Es un descubrimiento inquietante. Otra mutación del coronavirus llegó a los Estados Unidos. Dos casos asociados a la variante sudafricana fueron detectados en Carolina del Sur. Y se suma a otras dos mutaciones que ya tienen presencia en Estados Unidos, la del Reino Unido y la de Brasil. Ninguna es más de tal, pero la británica se contagia mucho más rápido que el coronavirus que provoca el COVID-19. ¿Qué significa que esté ya presente en los Estados Unidos la variante sudafricana, doctor? La variante sudafricana parece que también es más transmisible y que además parece tener una mayor capacidad de evasión a las vacunas actuales, o por lo menos mayor potencial, de que las vacunas actuales no sean tan efectivas. Eso es muy preocupante. La brasileña también parece tener la habilidad de evadir los anticuerpos y reducir la efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna. En la tercera fase de sus pruebas, la compañía Novavax informa que su vacuna parece ser efectiva contra el coronavirus, incluida la variante británica. Pero como sucede con las vacunas de Pfizer y Moderna, es menos efectiva contra la mutación descubierta en Sudáfrica. Por eso los especialistas insisten en que la clave para impedir futuras mutaciones está en que la vacunación se realice rápidamente. E impedir así que sigan surgiendo otras potenciales variantes que pudieran echar abajo esta tarea titánica que se ha hecho de desarrollo de vacunas efectivas. La Organización Mundial de la Salud recomienda a las mujeres embarazadas que no utilicen la vacuna de Moderna, a menos que estén en riesgo de exposición alta. Tienen que consultarlo con su médico y tomar una decisión personal. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.